Muy bien, otro video de Tech Edu Tips, un poco más corto, espero. El de lunes fue algo popular. Yo creo que tocó base de mucha gente pensando de cámaras para alumnos. Y voy a comentar más sobre eso con mis experiencias, porque tuve una charla con mis alumnos sobre lo que es y unas ideas que podamos pensar y colaborar juntos y ser conscientes de qué es tenerlo puesto o no. Voy a hablar sobre Tiny Letter. Es un software que puedes usar en web para mandar correos electrónicos a un grupo de personas. Es por MailChimp. MailChimp está algo mucho más complicado para cuestiones de mercadotecnia, etc. Eso es una versión súper simple. Entonces, puedes entrar a tinyletter.com y registrar y mandar mensajes. Ahorita los voy a mostrar, porque ahorita estamos ofreciendo el curso de OpenFlip. Verano 2020. Gracias a mis colegas que hicieron traducción. Me están haciendo traducción simultáneo en todas las páginas. Y, pues, es Viv o Adriana. Voy a tener que ver quién lo hizo, pero, pues, muchas gracias, colegas. OpenFlip me decíamos el lunes. Entonces, estoy usando Tiny Letter para... Yo quiero hacer este login, log de OpenFlip Spanish. Y aquí puedo ver, aquí está mi interfaz, mi perfil de usuario. Puedo definir unos detalles. Y puedo mandar un mensaje, un nuevo mensaje, a toda la gente en mi lista. Y puedo ver las personas, los que han mandado antes. Y puedo revisar, ah, es que mandé ese aviso. Me da estadísticas de 160 personas. 160 veces lo abrieron. Si 71 fueran como personas reales, o no reales, únicos. Puedo ver que, pues, hay un error en mi mensaje, pero, ups. Y ahí está el mensaje. Y puedo, me va a dar un aviso aquí abajo. Si hay nuevas personas que inscribieron en mi grupo. Y quieren, ah, si quiero mandar ese mensaje otra vez. Porque aquí en el curso de OpenFlip, aquí está la información. Pero tengo en medida una forma para registrar en inglés o registrar en español. Y las personas que se registran tienen que confirmar que son personas, confirmar su correo, etc. Pero si confirmaran después de mandar ese mensaje o cualquier otro mensaje, puedo, el sistema recuerda a cuáles personas ya mandó el mensaje. Y puedo mandarlo otra vez. Entonces, es muy interesante para cursos como OpenFlip que estoy mandando. Ha usado, ah, para, para mis cursos del Tech de Monterrey, mis cursos de, de profesional. Ah, y, y lo único es que con Tiny Letter, con un login, tienes una lista. Como esta, súper básico. Yo he usado MailChimp antes y puedo manejar como diferentes listas para diferentes grupos. Pero no necesitaba algo tan complicado. Entonces, decidí ir por puro básico. Entonces, si van a tinyletter.com, lo recomiendo mucho. Me funciona para mis clases. Y yo espero que eso es útil para ustedes. Muchas, muchas gracias. Que tienen una excelente semana.